buen provecho don jacubi ay mamá ay mamá esa mujer me hizo su invitación a almorzar y yo estoy como aquí atrasado jacubido el tiempo dios mío, esa dirección no sé bien carajo, será que eso es lejos ay mamá yo no estoy en los rines no caí caminando porque cuando se trate comirita pero ese señor jacubido que será que no ha llegado le hice la invitación a comer y nada que llega dios mío carajo, oiga, cristo esa dirección donde es que queda yo el estómago me está cruyendo el hambre yo me imagino que esa mujer tiene que darme comida bastante porque tengo una mala experiencia acá con una señora que me invitó a comer y me ve sirviendo poquitico el plato es para llenarlo con comida bueno, ya la hora que es y don juacundo, nada que llega yo me voy a hacer mis dirigentes me llegó ¿cómo está usted? ¿cómo está usted? ¿cómo está usted? ¿cómo está usted? bien bien sí señorita ¿cómo me va? muy bien, gracias a Dios yo me estoy esperando sí señorita hombre muy bonita usted ¿y qué? me estaba esperando ya me estaba esperando para que me viera a comer ah bueno, no hay problema vengo es largado vengo es con hambre ya mismo le sirve ah bueno, señorita ya mismo le sirve sí señorita oiga, es muy amable usted oye bueno, guacundo carajo no me vaya a salir que con con ese poquitico de comida jeje yo a mí me gusta en mitad de bajada no me salga con el gorro esto ¿y qué? ¿cómo va usted? bien, aquí vea ah, qué bueno viendo las cosas sabrosas no me lo he hecho no me lo he hecho oye, adeléjese ay, mamá jajaja usted como sabía que yo comía así bastante jajaja si en mi casa te comes así ay, carajo jajaja un placer un gustazo hombre, señorita jajaja bueno es así señorita claro que sí jajaja así este me gusta a mí obvio sí obvio sí jajaja gracias señorita ay, mamá jajaja así esto a mí me gusta el censo está poquito pero esto hay que arreglarlo a su manera jajaja 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 adiós yo muchas gracias jajaja hay banano que sí me gusta a mí jajaja que bendición de Dios jajaja ay, mamá ay, mamá mmm encantísimo la familia ¿cómo está la familia? súper bien gracias ah, esto es importantísimo ¿yo? mmm hay que mandarle un saludito mmm de parte de de Joacundo que logra mmm no me esperaba eso con cintos santo jajaja esta mujer vació los límites de la comida jajaja el plato hay que llenarlo el plato si yo fue para llenarlo de comida soy pego de monte soy campesino repita que eso está poquitico pero aquí me la estoy ingeniando jajaja mmm ay, mamá mira gracias señorita jajaja soy campesino y pego de monte jajaja mmm mmm agua el panelita con 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 está calientita listo ahorita no así va a ser rico que bueno hombre oí que hay para decir una cosa usted la leche de toque y buce oiga muy bien muy bien esa familia es buena gente usted oiga estaba la gaba yo en la casa no sabía la dirección pero si llegué caminando acá claro yo estaba esperándole y usted nada que llegara yo dije bueno yo me voy a ir para la calle hacer y dije pero un guacuto usted está sudando claro la pálida la pálida es cosa seria y me ibar a la pálida jajaja 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 me lo coma suavecito que que la comida no se vaya jajaja y que no se vaya aquí nunca y jamás se va pero para la boca jajaja 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 ¿usted cómo se echa comiéndose ese plato? ¿verdad? jajaja 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 yo he visto que a usted le gusta comer bastante banano jajaja yo tocarlo ajeno eso es lo mío yo nací jajaja jajaja como a usted le gusta tanto el banano por eso le puse sus pulcos jajaja 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 ay dios mío este señor sí que come jajaja 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 ello estaba muy sabor con la pur Desert además que me lo dio vacío pero jajaja 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 pero le tengo una sorpresita jajaja 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 aquí tiene que hacer aquí es que tiene que atender la pijita que un chatico llegan y que ahora no han topado más que con esto que está aquí llegan allá y los sacan las coquitas y arroz y llegan y papas puro ponen ahí y que coja aquí no tiene que ser así equitativa la gente como las cosas que son equitativas y me discutan y estoy diciendo ampulento, yo ampulento no soy en ningún momento ya la bolsa te aportan me bajo una bolsa para llevar muchas coquitas te vas a comer todo te vas a dejar la bolsa ya ah 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 no está bien no está bien muy amable usted ay no está bien no está bien ay ay no pez más yo yo bueno oiga muy amable usted ay carajo ay ay ¡No!